Y muchas sobre todo en el sector de los trabajadores informales. Se estima que el 30% de los trabajadores en la Argentina lo hacen en un contexto de informalidad. Y en ese momento, claro, que te preguntas ¿cuáles son los derechos que te asisten? ¿Cómo se puede llegar a medir cuál era la tarea que estabas realizando? ¿De qué forma se puede remunerar eso en un marco legal para dejar de estar en ese contexto informal? Cosas que, como siempre digo, ni vos ni yo entendemos del todo bien pero que por suerte la tenemos a la doctora Paola Ojeda que todos los martes a la noche nos acompaña hablando de distintos temas de interés. Para todos y en este caso, el contexto de informalidad en el trabajo y cuáles son los derechos que asisten a los trabajadores que están dentro de este tipo de trabajo que lamentablemente prolifera en la Argentina. La pregunta frecuente es, ante un despido cuando no están registrados, o sea, cuando están en negro como comúnmente se llama, si tienen derecho a reclamar. Y sí, ni bien ocurren los despidos, hay que asesorarse porque el derecho a reclamar está siempre con un tiempo hacia atrás pero el no está registrado, está en la ley y es derecho a reclamo se hace una indemnización porque corresponde igualmente una indemnización para que abonen todo lo que corresponde. No solo aquel que no esté registrado, o sea, que esté en negro, sino también sucede que muchas veces las personas trabajan ocho horas y en el recibo de sueldo aparecen cuatro. Eso también se puede reclamar, al igual que las horas extras que no nos pagan, las diferencias salariales, quizás nos ponen en una categoría y no nos están abonando lo que corresponde como categoría. Todos esos reclamos hay que tenerlos en cuenta e irlos reclamando porque tienen un tiempo de prescripción. Entonces siempre es bueno cuando uno, cuando llega el recibo de sueldo, verlo y ante cualquier duda consultar para poder reclamar en tiempo y forma y que no perdamos ese derecho. Uno de los cuidados es el asesoramiento precisamente para que los derechos se respeten. Más allá de que muchas veces hay acuerdos que buscan siempre preservar la fuente laboral, pero sí, hay que estar al tanto y consultar cuando tenemos alguna duda. Muchas veces sucede que al estar mal registrado o registrado deficientemente, como comúnmente decimos, esto después nos trae problemas en nuestros aportes. Si nos ponen una tarea que realmente no hacemos, después va a haber un problema al momento de jubilarse o si no nos hacen los aportes, todo eso después tiene consecuencias, ya sea al momento de una jubilación, de un retiro por invalidez o hasta de una pensión incluso. Gracias. 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 Gracias.